...y la transmutación con la muerte o con la limpieza aquella que les estoy diciendo para purificar y trabajar con sus propios hidrógenos, ¿no? Hay que buscar equilibrio, por eso se dificulta la parte sexual, aprender a manejar las energías por ese hecho que uno no acompaña, sino que quiere llegar a uno a aprender el juego cerrado en corto tiempo, pero no ha eliminado ni un elemento psíquico, no se ha ayudado. Entonces se dificulta mucho, se lleva mucho tiempo. Ahora, ¿cuál es su otra pregunta? La otra pregunta, maestro, es ¿cuánto tiempo se demoraría uno para construir un cuerpo? Bueno, les voy a decir a ustedes que el factor tiempo, hablamos nosotros del tiempo, pero el tiempo para la parte esotérica no existe. El tiempo lo ponemos nosotros de acuerdo a como estemos trabajando. Puede ser rápido, puede ser muy largo, de acuerdo al trabajo de uno. Demos que el tiempo lo ponemos nosotros, por actividad o inactividad. Vamos a la última parte de esta sección. Entonces, venerable maestro, ya entrando en la parte final, nos explica, nos habla del proceso de selección que se está haciendo en el movimiento gnóstico, el papel que le ha tocado a usted cumplir, y los demás aspectos sobre esto y el efecto sobre la institución, y qué debemos hacer nosotros en estos instantes. Nosotros estamos, podemos decir, sentados sobre un polvorín, que está para explotar de un momento a otro, porque no hay tiempo definido para esto. De modo es que nosotros estamos siendo seleccionados, como les decía, o digo, yo en el librito, de un libro que escribe, y va siendo calificado de acuerdo a la obra que presenta. ¿Cuál obra? No es que veo conferencias que hablen muy bonito, que ellos dicen hablar, que ahora no lo saben, sino la medida en la caña. Son tres factores que están reclamando las jerarquías, que es lo que tiene que uno presentar como obra allá. El que no, ahí se cumple las palabras de Jesús, cuando llegó el momento crítico de la parada de la humanidad, tal como estamos en estos momentos, que le rogaban, Señor, Señor, yo prediqué en tu nombre, y no sé qué, yo, retírate, hoy no conozco. Así pasará la jerarquía con nosotros. Ahí no vale hablar bonito, sino hay que presentar tres factores en obra, en hechos, para poder verdaderamente darnos el paso trascendental a un futuro mucho más brillante. Pero tenemos que presentar obra. Ahí no valen discursos, no valen palabras bonitas, sino tres factores de hechos. Porque, de lo contrario, no importa que sepa todos los libros del Maestro, la memoria, los tenga y los predique, si no hay nada, nada vale. Nada vale con todo su intelecto. Su memoria va para el abismo, o sea, lo coge la ley evolutiva. De modo que ahí no hay súplica de ninguna especie, sino no medirán la caña. La caña es la columna que la jerarquía, o sea, los jueces de la ley tienen en sus manos para medirnos y juzgarnos o premiarnos. Eso se hace muy continuamente y ahora mucho más, puesto que ya hay, nos avecinamos a un peligro ya muy grave, que puede ser del planeta, puede ser por países, en fin, cosas gravísimas que no quiero divulgar por motivo que van a creer que yo estoy metiendo de miedo, asustándolos, no. Sin ninguna intención de saludar, advierto de que estamos en grave peligro toda la humanidad, toda la humanidad, no estoy hablando de un país ni de dos, sino todo el planeta, porque ya estamos tocando un fin. Y esperamos únicamente que el reloj de la hora 13, y está caminando muy lentamente las agujas del reloj, ya se pone el oído, no se oye trabajar mucho, y está marcado, podríamos decir, la hora 13 o la hora cero, que es donde tenemos que entregar las cuentas nosotros a los superiores. Eso no tiene envasión a ninguna especie, somos o no somos, pero es la verdad en que tenemos que afrontar cada uno de nosotros. ¿Está entendido? Quiero rogarles, en nombre del movimiento gnóstico, que cada uno se vaya preocupando por sí mismo, por ir realizando, ir practicando, para que despiertan la conciencia y vean que estamos luchando por la humanidad. Bueno, esta asamblea en la cual hemos participado, en la cual todos nos encontramos, ha llegado a su feliz término, gracias a toda la colaboración que han prestado las diferentes personas. Todos los que han colaborado por engrandecer este evento y porque se lleve a cabo, se encuentran algunos en estos momentos. Unos han participado en labores organizativas, otros han colaborado en labores de diferente grado. Ustedes se han presentado en esta oportunidad y todo esto ha servido para engrandecer este evento que tiene repercusiones, como lo ha dicho el maestro, tanto en lo físico como en la parte interna. Encontramos a la cabeza de esta labor, el comité organizador de esta asamblea, que luchó durante el presente año para preparar lo que hoy ha llegado, digamos, a su término, a su final. Encontramos entre ellos al presidente de este comité, el señor Alberto Antonio Velázquez Restrepo, que se encuentra a su vicepresidenta, la señora Amparo Varón, a la secretaria de este comité, Clara Inés Niño, la tesorera del mismo, Marta Cecilia Díaz Morales, el fiscal, el señor Rodolfo Rodríguez Morales, los vocales, Guillermo Mejía, y el señor Hernando Betancur. Este comité trabajó arduamente durante el año, sacrificando dificultades, tiempo, el trabajo, para que todos nosotros pudiéramos estar en este instante, disfrutando de lo que ha sido esta asamblea. Aparte de ellos, encontramos algunos que estuvieron también en labores organizativas, de lo cual nos va a ampliar este aspecto el presidente, y va a presentar algunos de sus colaboradores que estuvieron para darles sus respectivos agradecimientos. de parte mía, le doy mis agradecimientos a este comité, que la verdad, si no fuera por el sacrificio que han hecho, en lo personal, en lo económico, en todo, no estuvíamos aquí reunidos, también como hemos estado, esto se le debemos a ellos, a ese continuo trabajo que han hecho diariamente, para poder tener un local aquí apropiado, y estar honradamente protegidos de todo, porque aquí estamos con autoridades, estamos protegidos de todas formas, por el esfuerzo de este comité, y pido para ellos un aplauso. Muchas gracias de corazón a todos ustedes, al venerable maestro Raúl. Sabemos muy bien, que todo lo puede el ser íntimo, que nosotros humanamente, somos sombras con buenas intenciones, rodeando este subcomité, encontramos la labor ardua y titánica, de todos aquellos compañeros hombres y mujeres, de esa fuerza viva, que es la juventud, y que conformó los diversos subcomités, ayer no hicimos alusión a ellos, pero sería injusto, aunque estamos seguros que ellos no necesitan, de un reconocimiento con palabras, porque trabajan con amor, de todas maneras, sería injusto no nombrar, los diversos subcomités, que nos rodearon, y que son, protocolo y recreación, información, alojamiento y transporte, publicidad, el subcomité de difusión, que le tocó trabajar arduamente, para sacar adelante, la jornada cultural, una labor, de la cual todos hemos aprendido, y que esperamos, que sea un ejemplo, que de allí se tomen muchas cosas buenas, para continuar este trabajo, a nivel nacional, y como lo dice el maestro Raúl, a nivel internacional, si es posible, el subcomité de finanzas, el subcomité de primeros auxilios, decoración y mantenimiento, el subcomité de aseo, el subcomité de inventarios, el subcomité de vigilancia, todas aquellas damas, que nos colaboraron, en secretaría, a nivel general, las que estuvieron al frente, de la entrega de credenciales, queremos hacer, un reconocimiento muy especial, a los directivos, de este prestigioso club, de quienes hemos recibido, absolutamente todo el apoyo, y a quienes les agradecemos, especialmente, igualmente a la policía, a todos aquellos agentes, que nos han acompañado, mil y mil gracias, gracias, hay personas, que sobresalieron, porque dieron absolutamente todo, que nos rodearon, con su esfuerzo, con su sacrificio, no solo económico, sino aún el sacrificio, de su misma salud, estoy seguro, que no necesitan, que sean nombradas, acá, porque cuando se trabaja, con amor, las palabras sobran, ellos saben quienes son, personas que nos colaboraron, económicamente, en forma increíble, personas, que en un sentido, en otro, se hicieron presentes, no necesitamos nombrarles acá, porque, la obra habla por ellos, creo que no es más, muchas gracias. Gracias. Antes de dar paso al, general, el maestro Raúl, para hacer, el acto de clausura, de esta asamblea, recordamos que, terminadas las palabras, del maestro, estaremos entregando, a los representantes, de los centros, de información, las respectivas, carpetas, para que lleven, a los centros, y puedan presentar, un informe, de esta asamblea, se irán llamando, uno a uno por centro, para entregarles, esta carpeta, los diferentes centros, en formación, para que estemos, pendientes de esto, entonces, damos en este momento, la palabra, al general, el maestro Raúl, para que realice, la clausura, de este evento. voy a dar, mis agradecimientos, muy sinceros, a todo el público, en general, que ha llegado, haciendo esfuerzos, para, presenciar, esta asamblea, que, en realidad, ha sido, un éxito, porque hemos demostrado, una vez más, la cultura, la educación, que aquí, se va, aprendiendo, a, manejar, con mucho, cautela. A las, al comité, sus comités, a, a la agente de vigilancia, de la policía, a todos, les damos, nuestros agradecimientos, por la atención, y cultura, que ha habido, que ha sido, este es un paso, que damos, hacia adelante, demostrándole, al mundo, que así se puede, hacer, cosas superiores, a las comunes y corrientes. de modo, que pueden, sentarse en el mano, y, mis felicitaciones, para todos, y quiera Dios, y el cielo, que, lo que, poco que les he podido, entregar, lo he entregado, de muy buen corazón, para que ustedes, lo realicen, dentro, y cada uno, de ustedes, no se quede, con la teoría. A la Junta, directiva, nacional, les doy, mis agradecimientos, por, la obediencia, esta Junta, ha tenido, una obediencia, especial, que yo doy, una orden, yo la cumple, de inmediato, y todo, ha marchado, en una armonía, en la, oficinas, de la sede coordinadora, han marchado, maravillosamente, bien, sin disturbios, sin discusiones, todos, mostrando, verdaderamente, que si hay, una hermandad, en nosotros, y que la respetamos, de modo, pues, que a esta Junta, yo, estoy muy agradecido, les doy, a nombre, del Movimiento Nóstico, mis agradecimientos, por, la entrega, que han hecho, total, a Servilia, al Movimiento Nóstico. A continuación, los niños, que están en este lugar, van a pasar, para darle un saludo, al Venerable Maestro, Raúl, Llevar, dirigir, porque este es, el Movimiento Nóstico, todos estos niños, ven. Esto es la alegría, para mí, tener todo, estar rodeado de niños, porque, la verdad, es que los maestros, le presentan, a un niño, un niño, un maestro, de más elevado, es, es un niño, más pequeñito, más inocente, estos niños, no tienen malicia, todavía, que aquí, el más adelante, será, es otra cosa, pero aquí, tratan, verdaderamente, con, el 3% de conciencia, sin la malicia, del ego. Estoy, de felicidad, a todos estos niños, porque me honra, con su presencia. El personal de mantenimiento, se queda, por favor, enseguida, y algunos colaboradores, vamos a dar, la asamblea, celebrada hoy, ¿qué es? 8 de diciembre, el día, en que, todo se desmovió, muy bien, mis agradecimientos, para todos, porque, la verdad, esta asamblea, no fue canzona, pude yo hablar, algo, y, resolvimos, todas las partes, económicas, y, esotéricas, de modo, es que, gracias a Dios, estamos, hemos estado muy contentos, yo lamento, tener que, alejarme, por estado de salud mía, no, yo salgo ahora, fuera de la ciudad, porque, realmente, me he sentido enfermo, o, en estos momentos, estoy sin desayunar, sin desayuno, sin embargo, por amor, a la causa, y cumplir mis deberes, estoy aquí con ustedes, les pido, excusas a todos, por, la desatención mía, que he tenido, para con ustedes, porque mi deseo, fuera, atenderlos, uno a uno, pero, la salud, no me da hasta ya, y pues, estoy repercutiendo, en más enfermedades, que, cosa que, es de lamentar, porque, yo necesito, un poco de salud, para poder trabajar, muchas gracias. Centro de los Nomos de Villavicencio, me tomo la vocería, en nombre de todos mis compañeros, a nivel nacional, para darle agradecimientos, al Penado del Maestro Raulú, por tenernos en cuenta, en asistir a esta asamblea, estamos muy agradecidos, al Penado del Maestro. La verdad, la verdad es que, si supieran ustedes, lo de fase B avanzada, fase B, o sea, los que están comenzando, o quieren empezar, esta jornada, es larga, pero, muy, nutritiva, hablémosle, porque, en medio del sufrimiento, viene, la alegría, de modo que, yo estoy complacido, y muy, y espero, de ustedes, una respuesta, práctica, directa, de hombres, de la mente, trabajadores, hombres y mujeres, cuando uno se refiere al hombre, se está refiriendo a la mujer, porque, yo, yo, califico, exactamente igual, porque, la mujer, tiene sus derechos, lo mismo que el varón, lo quiten, quiten ese complejo, no se metan, señores, de la fase B avanzada, a teorizar tanto, métanse, a practicar, para que despierten, conciencia, y no pierdan, su tiempo, no quiero, que van a perder tiempo, por eso, les agradezco, esta recomendación, para que, verdaderamente, lleguen, como héroes, a trabajar, fuertemente, para que consigan, verdaderamente, y vean, verdaderamente, el más allá, y lo que nos toca hacer, para liberarnos, muchas gracias. El señor, Gustavo Cristancho, es solicitado, eso hay que hacerlo, muy sinceramente, se hace mental, porque, hombre, yo les hablo con experiencia, una vez, hice un patrimonio, en medio de un grupo, que es muy selecto, un patrimonio, de un error, que cometí, me pareció, eso, muy bueno, porque, lo hice, con mucha sinceridad, para no volverlo a ser, resulta que, que al salir, del salón, ya, eso volaba, por la calle, por todas partes, en el oriente, de gente que no, tenía nada que ver, y todo, ahí fue, cuando yo dije, y se lo comunica, el maestro Samael, muy personalmente, que no estaba de acuerdo con él, porque la humanidad, o la gente, no estaba preparada, para un patrimonio, entonces, fue cuando él, ya, era la orden, que se hiciera, en concentración, en su padre, que no fuera verbal, porque, sale a volar, el honor de las personas, de boca en boca, no hay, y verdaderamente, esas sinceridades, del público, entonces, hacerlo, en silencio, uno, una confesión, ante su padre, es lo que tengo que hablar, sobre el Pratimocha, porque sufrí, mi experiencia, yo lo hice, con mucha sinceridad, los demás no. venerable maestro, la práctica, del Pratimocha, al hacerla, la persona, que la, realiza, recibe, algún beneficio, en su trabajo, sobre la muerte, el yo, algún impulso, para trabajar, sobre el yo, es una fuerza, más, que se va apoderando, de uno, porque nosotros, lo que necesitamos, aquí, y ahora, es fuerza, para, emprender el camino, con mucho más valor, entonces, esa fuerza, la vamos creando, entre nosotros, a través de la Patrimoncha, y de muchas otras prácticas, nos vamos acercando, al padre, que el padre, es quien tiene la fuerza, y quien nos da la fuerza, a nosotros. Venerable Maestro, ¿existe algún día, especial en el mes, para hacer esta práctica? Cualquier día, puede ser especial, el día que dedique uno a eso, ese día es, no hay fecha, no hay día preciso, sino el día que se disponga, o esté dispuesto, uno a hacer la práctica. Vamos a recibir, una pregunta, de los delegados, sobre el Patrimoncha, la dama, los que ya han hecho preguntas, por favor, le dejan la oportunidad, otro. Esperanza Villalobos, del Centro Samael de Ibagué, Venerable Maestro, Raúl, cuando se va a hacer, la práctica del Patrimoncha, esa confesión, debe ser sobre todos, los delitos, que ha cometido, un yo, o sobre todos, los yo es que uno se acuerde. Los delitos, que uno ha cometido, hasta donde uno se acuerde, puede que en una sola práctica, no se acuerde uno de todo, porque es imposible, pero, después puede volver a hacer otra, a continuar, hasta desembuchar uno, todo lo que tenga. de los delegados, sobre el, 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 el otro sector, otra persona, se llama, se llama, se llama, los delitos a la mina, uno puede hacer un práctico, hecha, venerable maestro, en su casa, uno particularmente, o tener que hacerle, en grupo, siempre, mejor, mejor, en grupo, porque, la verdad, es que es una confesión, ante los demás, y ante su padre, entonces, siempre, eso da, vergüenza, hacerlo, y esa vergüenza, le sirve a uno, para, no volver a cometer, no hacer falta. Pero, ¿se puede hacer el grupo, uno personalmente, o? En grupo, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa, se puede hacer, el patrimonio, pero, con una vergüenza, pues, qué vergüenza puede sentir uno, y mejor ante un público. Muchas gracias. De los delegados, otra pregunta, sobre el patrimonio. Mi nombre, el Zagleni Betancourt, del Centro San Gabriel de Turbo. Venerable Maestro, quisiera preguntarle, ¿cuál sería la forma, o qué debemos nosotros, de imaginarnos, o sea, cómo es que debemos de ayudarle, a esa persona, que en ese momento, está en el centro, y le está pidiendo a su padre? ¿Está pidiendo a su padre? Mucha. Sí. Pedirle a uno, al padre y la madre, de uno individual, para que ayuden, a desintegrar esos defectos, de esa persona. Eso es yo, es. Así, probablemente, pueden ayudarle, y queda mejor todavía. Muchas gracias. De los asistentes, una pregunta, sobre el Practimocha. Marlene Castiani, del Centro Raulú de Montería, ¿cuántas personas, pueden hacer el Practimocha, el mismo día? Todo el aspecto del tiempo, ¿no? si alcanza para dos o tres o cinco personas, lo pueden hacer el mismo día. Eso no tiene, lo que tiene que disponer del tiempo. Eso no tiene, el número fijo de personas, sino, disponer del tiempo. Ponerse de acuerdo, disponer del tiempo, hasta donde alcance el tiempo. Esto del Patrimocha, no se le puede poner tiempo, porque hay que esperar, que la persona descargue, se está haciendo uno, de la conciencia. No le podemos poner un minuto, o tres minutos, cinco minutos. Hay que, hay que esa persona desahogue. La persona misma, dirá, ¿cuándo? Ya, quedó descansado. No le vamos a poner el tiempo, porque no se puede. General Maestro, esta práctica, que se hace a nivel de la fase C, y que se utiliza, para hacer este trabajo, las vestiduras, también se puede hacer sin vestiduras, o únicamente de esta manera. Vestiduras, muy importantes, porque son el traje del alma, o es el uniforme de trabajo nuestro. Pero, si no se puede, por algún caso inconveniente, pues se puede hacer sin vestiduras también. Pero mejor, todavía es preferible con vestiduras. vamos a hacer un, un corto receso, para escuchar, eh, el grupo musical, que tenemos en esta oportunidad, para así descansar la mente, lejos, lejos, para evitar la congestión. Recuerden esto, en la parte de atrás, va a haber una consulta sobre cadenas. Voy a, ampliar un poquito más, que en estas cadenas, que estamos hablando, y refiriéndonos, se debe aplicar, la cadena de Israel al amor, porque eso es, como el encabezamiento, la cadena de Israel al amor. No tengan muy en cuenta esto. No, tenemos que irradiar amor, primeramente, antes de entrar a pedir nosotros. La dama. Mi nombre es Laura Esperanza Garzón, venerable maestro. Mi pregunta es la siguiente. En las cadenas de fuerza, al final se pide justicia, justicia, justicia. Y no sé hasta qué grado, nosotros en este momento, eh, podamos pedir justicia, ya que pienso que de pronto, si no aplicaran justicia, no estaríamos aquí. Sería en vez de justicia, de pronto misericordia, lo que nosotros necesitáramos, en este momento, en el que nos encontramos. Bueno, una cosa, misericordia, ya es amor. ¿No? Cuando se pide justicia, la justicia divina, no es inconsciente, ella es muy consciente para actuar, y cuando no, se debe actuar con justicia, pues ellos no lo hacen. Uno pide justicia, porque nos tenemos que adaptar, y pedir lo que sea justo. Aplausos. Venerable Maestro, ¿qué nos puede decir, o qué aclaración hay sobre, la cadena especial, que se envió a los grupos, para la época, de la Semana Santa? Han preguntado, si esa cadena, se puede hacer, en otra época, fuera de la Semana Santa. Esa cadena, especialmente, en Semana Santa, por motivo de que, es una transición, que hay, de la materia, del Espíritu, fue cuando Jesús, desencarnó, y llegó a la Cristificación. Entonces, todas las Semanas Santas, pedir por Él, porque nosotros, todos le pedimos al Cristo, pero nunca nos acordamos de Él, y debe pedir uno para Él, porque Él está sufriendo, hasta el último momento, en que existamos, en esta humanidad. De modo que, es el compromiso, que tiene Él, con el Padre. Él pudiera estar, en el absoluto, gozando de la felicidad absoluta, pero no lo ha hecho, por amor a nosotros, entonces también, bendémosle amor a Él. un aspirante, de B avanzada, que tenga una consulta, sobre cadenas, exclusivamente cadenas, la dama. Mi nombre, es Gloria Ambaro Restrepo, de Cartago Valle. Maestro, la fuerza, que se aplica, en las manos, cuando estamos, haciendo la cadena, ¿cómo debe ser? ¿Suave o fuerte? No hay necesidad, de apretar a la otra persona, o las otras personas, estar con uno, porque la fuerza, no se transmite, por la fuerza bruta, de nosotros. Hay que, suavemente, tener la mano, ¿no? pero no ir a apretar, porque entonces, no hay concentración, de las otras personas, porque si les está apretando, entonces daña a uno, esa cadena. Debe ser suave. Ahora, voy a decirles esto, que las cadenas, tengan muy en cuenta, en las cadenas de fuerza, o que se están sosteniendo, debe haber, muchas responsabilidades, de los que están, formando la cadena, puesto que, ¿Por qué una persona, que transmuta como casado, sexo masculino, al cabo de unos cuatro años, más o menos, se presenta, una eyaculación de sangre, es, acaso que la entidad, se transforma en sangre, también en un centro. Bueno, una cosa es practicar, positivamente, otra parte es negativa, porque si se transmuta, positivamente, acompañando, esto es como les decía, ustedes, hace un rato, que, hay que empezar, por quitar, esos elementos, psíquicos, pequeños, que en algunos momentos, pueden colarse, y hacer, salir una práctica, mal hecha. O sea, la, 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 transmutación, no es mala, lo es malo, siempre es uno, por, no llenar los requisitos. Empezamos nosotros, con el, mercurio, negro, ese es el color, con que se empieza, la transmutación, de las parejas, pero si queremos, pasar, al mercurio blanco, tenemos, que, empezar, a sacar, estos agregados, psíquicos, diminutos, que le hacen, causar, mucho daño, en la práctica, o en las prácticas, en general. Para poder pasar, al mercurio, amarillo, o sea, la azufre, que habla el maestro, en otros términos, tenemos que, empezar, seguir, nuestro trabajo, psicológico, en pequeñez, como si, ya son cosas diminutas, estudiándose uno a sí mismo, dónde están las debilidades, de uno, es, un trabajo bien hecho, entonces, eso es la capacidad, pasar al, rojo, que es el fuego, son los cambios, que hay en la, eh, transmutación, de la energía, son los cambios, por los cuales, tiene que pasar uno, que debe haber acompañado, de muerte, o si no, quedan las prácticas, mal hechas. Esta pregunta, viene del centro, Raúl Luz, en Cerma, Nuevo Valle. Si un estudiante gnóstico, que está dictando conferencias, y está trabajando, en el arcano, y por un descuido, o por otra causa, queda su mujer, en embarazo, será causa suficiente, para que no siga difundiendo, la enseñanza. La verdad es que, por eso no nos vamos a, quedar sentados, la señora, pues tiene que pasar, su embarazo, en su casa, llena todos los requisitos, de adecuido, y todas las cosas, pero el esposo, debe de, seguir su trabajo, en la divulgación, pero voy, agregar un poco más, que es muy necesario, que lo sepan las parejas, que un embarazo, de la mujer, o de la señora, trae como consejo, una pérdida, de tiempo, de ambos, pues una pérdida, lamentable, puesto que, en estos momentos, necesitamos nosotros, el tiempo, sea, aprovechar, el máximo del tiempo, porque, perder el tiempo, por un embarazo, es un problema, y la mujer, también, perder el tiempo, por el embarazo, entonces, es un atraso, debe de procurar, siempre hacer sus prácticas, bien hechas, para que no sucedan, estas cosas. Sobre el mismo tema, el aspecto sexual, existe un problema, este viene del centro, tetragramatón, un problema, referente, a las uniones matrimoniales, en el sentido, de darles, mayor seriedad, a estas uniones, y evitar así, que cualquier persona, se una a otra, y luego la deje, por cualquier circunstancia, porque sabe, que al año, puede volver a unirse, a otra, sin ningún problema, dañando así, la imagen del movimiento gnóstico. Los instructores, de un centro, que vean estas cosas, no venden, ni comunicarle, me lo a mí siquiera, sino, sancionaron, o expulsaron, según, el delito, porque, yo he hablado, en el librito ese, que saqué, un mensaje navidad, del expulgue, que se está haciendo, está haciendo las jerarquías, en lo interno, el llamado a cuentas, muchos se rieron, me dijeron, recién por ahí, que, que yo era un alemán, que era un tipo, que asustaba, que en fin, pues están viendo, en la práctica, y voy a hacer, es presente esto, para que vean, que está cristalizando, aquello, en el mundo, tridimensional, ¿cuántos expulsados, han habido, en este año? A ver, por favor, señor secretario. Bueno, entre expulsados, retirados, y personas fallecidas, en el presente año, sobrepasan los mil, en el presente año, ya ven, tomando todo el periodo, de la nueva carnificación, para acá, tenemos, del nuevo orden, un promedio, de dos mil, cuatrocientas personas, mal contadas, consideramos que, asciende casi a las tres mil, esto indica, la cristalización, de lo que se está haciendo, en la parte interna, y yo no me puedo, quedar atrás, como instrumento, que soy, del movimiento gnóstico, yo no puedo, hacer lo contrario, de lo que están haciendo, mis superiores allá, yo tengo, que tomar medidas, de seguridad, y por eso, les digo a ustedes, que tomé, la vara de hierro, para hacer justicia, también, porque no se pueden, ir a burlar, ni a sabotear, el movimiento gnóstico, cualquier persona, tenga que pasarse, por encima de mí. Continuando, con la parte, en el sexual, venerable maestro, que nos dice, sobre los hidrógenos, como seleccionar, la calidad del hidrógeno, para despertar el fuego, y a su vez, despertar conciencia, que nos sirvan, hay que ir, utilizando cada día, la energía más, purificándola, como se purifica, con la muerte, quitándonos, los agregados, psíquicos, pequeños, que tanto perjudican, así vamos, utilizando la energía, para que el hidrógeno, va a ser, mucho más puro, y pueda, verdaderamente, convertirse, en el fuego sagrado. venerable maestro, podría, darnos algunos ejemplos, que nos sirvan, para lograr, esa selección, del hidrógeno, ese, cristalizar el hidrógeno. La verdad, es que nosotros, somos peores, que niños, que están aprendiendo, a, medio caminar, nosotros, no sabemos, ni caminar, ni comer, ni dormir, nada de eso, nosotros sabemos, porque siempre, utilizamos, el abuso, no el equilibrio, sino el abuso, y el abuso, es el que desequilibra, los hidrógenos, y, consecuencia de eso, viene, a trabajar, el, el hidrógeno 12, no se puede fabricar, el sí 12, porque está cargado, de otros hidrógenos, mucho más pesados, y viene el desequilibrio sexual, y desequilibrio, en todos los centros, de nuestro organismo. Sobre, la parte sexual, exclusivamente, eh, un aspirante, debe avanzar, que tenga una pregunta, sobre la parte sexual, exclusivamente. Venerable maestro, muchísimas gracias, por permitirme, hacer esta pregunta, eh, mi inquietud, es, propiamente, sobre el matrimonio, desde que estoy en el movimiento, el político, me ha, inquietado mucho, lo que se dice, sobre, la legalidad, la legalidad del matrimonio, de pronto, he notado, que algunos, miembros, del movimiento, eh, utilizan, el matrimonio libre, que, en nuestra sociedad, es, motivo de escándalo, cual sería, dentro de los, matrimonios, que son aceptados, por el Estado, colombiano, el más recomendable, para, un aspirante, tenóstico. eh, referente al matrimonio, hay dos aspectos, eh, muy definidos, que aquí estamos, en un mundo tridimensional, donde tenemos que llenar, requisitos, con las leyes, tridimensionales, o con el Estado, otra cosa, con la sociedad, no, no escandalizar, no es, soltar una mujer, con la otra, en fin, volverse un relajo, y tercero, voy a explicar, ya, lo, la síntesis, de lo que es el matrimonio, que ya, ante la jerarquía, tiene, es lo que vale, mejor dicho, no es la ceremonia física, que se hace aquí, sino, una pareja, que aprende, a manejar, sus propias energías, tras mutarlas, es el verdadero, matrimonio, ante la jerarquía, porque ya no olviden, la caña, o sea, la columna, nos es medido, cada que llegamos allá, para, ver si, dónde, cómo va el trabajo, de uno, entonces, es la obra, que tenemos que presentar, pero, debemos llenar requisitos, aquí, en el mundo tridimensional, donde vivimos, y nos desenvolvemos, para, porque cualquier, eh, acción de nosotros, eh, mala, entonces, va a repercutir, no solamente, ante la sociedad, ante el movimiento, no solamente, está en contra, del movimiento, no solamente, y en el caso, lo estoy, tomando muy en cuenta, para definir situaciones, porque no voy a permitir, este relato. muchas gracias, generales, maestro. Una persona, de los representantes, de grupos de información, los representantes, de los grupos de, perdón, de los centros de información, un representante, que tenga una pregunta, sobre la parte sexual, está en la parte de atrás, los representantes, de los centros de información, una persona de ellos, que tenga una pregunta, sobre la parte sexual, el aspecto del nacer, un representante, de centros de información, a través de un caballero, que va a salir, el señor, el caballero de este lado, el señor. Yo, yo pertenezco, al centro, Luis de Buenaventura, es en la actualidad, no he podido trabajar, en el arcano, por mi edad, y mis deficiencias, orgánicas, tendría alguna solución, primeramente, para trabajar, o en la transmutación, o sea, trabajar con los tres doctores, necesitamos, muy buena salud, porque de lo contrario, hay deficiencia, porque un cuerpo, físico, enfermo, hay desequilibrio, en los hidrógenos, y todo, todo le va a salir, no, hay que curar, primeramente, el cuerpo físico, y todo es posible, nada, y nada, imposible. Un delegado, una pregunta, sobre la parte sexual, sobre la parte sexual. Muy buenos días, mi nombre es Jorge Gómez, del Centro Moria, de Medellín, venerable maestro, una madre de Gnóstica, cuánto tiempo, de alimentar a su hijo, y en qué momento, puede iniciar el trabajo, la verdad es que, eso hasta en la Biblia, está, quedan siete meses, sin, practicar, puesto que, desde el momento, desde el momento que está dando, alimentación al niño, ya una práctica, queda fallando, o falla, porque está, hay desgaste del organismo, y ese organismo, desgastado, no produce, hidrógenos y doce, es que le necesitamos nosotros, para preguntar. O sea, que los siete meses, son después de que le deje alimentar al hijo. ¿Cómo? Los siete meses, son después de dejar alimentar al hijo. No, a los siete meses, por ejemplo, ya, después de alimentar al niño, ya puede entrar, a trabajar otra vez, nuevamente. Gracias maestro. Un delegado, que tenga otra pregunta, sobre la parte sexual, por favor, un delegado, que no haya salido, ya usted salió, otra persona. Salud, me llamo, José Vicente López, del Centro Litelante, de Cisilejo Sucre. Venerable maestro, la pregunta mía, se refiere, más que todo, a los detalles, por relación, al arcano. De, si es sabido, es que la mujer, es el elemento pasivo. Entonces, para la realización del arcano, el hombre necesita, digamos, de que, estimularla mucho, para que, se prenda el juego. no será, diríamos, que en ese estímulo, se cuela la laxivia, y eso no es un obstáculo, en cuanto, tiene relación, con los detalles, que hay que ir dejando, será que ella, tiene que poner, algo de su parte, en este trabajo. La verdad, es que, ambos tienen que colaborar, entre uno al otro. No, no solamente, esperar que la mujer colabore, sino al hombre colaborar también. Hay caricias, que no son lujuriosas, no pasando, a los extremos. No hay que llevar las cosas, al extremo. Para poder, verdaderamente, transmutar su energía. En la ciencia gnóstica, yo explico, mucho, lo que me sucedió, y por su nombre, mis fallas, yo escribo ahí, es mi vida. De modo que, estudie bien eso, para que cada uno, se haga un estudio, así mismo, y vea por dónde están las fallas. Oye, eso es lo mejor. Hay que estudiar, nosotros somos libros abiertos. Tenemos que utilizar, saber estudiar, para realmente, sacar un resultado, un resumen, de lo que tiene uno que hacer, que le sirve a uno, en la parte de eso, te digo. Un asistente, una pregunta, sobre la parte sexual, un asistente. Buenos días, mi nombre es, Norelia Ramírez, del Centro de Estudios, Perseo, de Medellín. Venerable Maestro Rodolú, por favor, nos quisiera dar, alguna recomendación, en relación, con los alimentos, la calidad de los alimentos, que tenemos en la actualidad, ya que esto se ve reflejado, en la calidad, de la energía sexual. Nosotros, ojalá, todos, pudiéramos producir, los alimentos naturales, porque ahora, ya con la química, han dañado la calidad, y, como dice la señora, es muy cierto, no podemos elaborar, nuestro hidrógeno positivo, sino ya hay deficiencia orgánica, donde, el resultado de esto, son caídas, y muchas deficiencias orgánicas, de modo que, ojalá, todo el mundo, nos dedicáramos, a producir, puede ser lo que se va a comer, no metamos negocios, sino, lo que va a, alimentarlo a uno, en su familia, eso sería, muy importante, que nosotros, vamos tomando medidas, sobre eso, para no ingerir alimentos, con química, que esto va, acabando los organismos. Un representante, de los centros de información, sobre el mismo tema. Buenos días, general maestro, quiero preguntar, sobre, por ejemplo, habemos personas, que, habemos personas, que, trabajamos, y viajamos, y, nos toca, comer en restaurantes, muy permanentemente, esto tiene problemas, para la parte sexual, y sobre otra cosa, no solamente, para los que viajan, sino solamente, también para los, que no viajan, los alimentos, puros, son difíciles de conseguir, por ejemplo, hay mucho, lo que es el pollo, el pollo purina, y, y casi todos los alimentos, por ejemplo, los revuelven, a veces, en los supermercados, en fin, entonces, ¿qué repercusión tiene, para, el trabajo, en el arcano? Mire, yo voy, yo hago esto, porque yo soy, el tipo, que no puedo comer, en restaurantes, por muchos motivos, y, nosotros, allá en la casa, por ejemplo, con el plato, no todos, eso lo buscamos, de los campesinos, pobres, que no usan química, para alimentarnos, la gallina criolla, en fin, así, porque nosotros, no ingerimos, alimentos, procuramos, no alimentarnos, con, alimentos, le dan a la comida, con química, sino, lo más natural, hay que buscar, nosotros, la manera de defendernos, yo, por ejemplo, no puedo viajar, a largo, porque, realmente, yo, no como la carne, porque, no porque me hagan prohibido, sino, porque mi organismo, repudia, aquello, todo lo que sea carne, el pollo de purina, tampoco, ni el huevo de purina, sea, que yo estoy, si, guiado en ese campo, pero yo busco, la manera, de, en un viaje, buscar, la manera de comer, lo más, natural que haya, hay que buscar, un viaje, no llegar, como un embobo, a comer un poco de veneno, porque es lo que estamos comiendo, un aspirante de la vida avanzada, un aspirante de la vida avanzada, por favor. Buenos días, mi nombre es Luz Marina García, del Centro Ravolú de Medellín, mi pregunta es, venerable maestro, ¿qué puede hacer una mujer, cuando tiene su anhelo interno, espiritual, y su esposo es externo? Pues, se presentan muchos inconvenientes, en la parte sexual, sobre todo, cuando la mujer queda embarazada, un hombre externo, nunca, eh, se queda todo ese tiempo, sin tener su relación sexual, y por lo general, cae en el adulterio, entonces, una mujer, ¿qué puede hacer? La verdad es esto, que uno, la mujer, en el caso, voy a decir, un poco a la mujer, a la mujer, se han acomplejado, porque el decir del hombre, bueno, aquellos, machistas, hablemosle, de que la mujer, es lunar, y que el hombre es solar, eso es una mentira, no se acomplejen, tanto derecho tiene el hombre, como tiene derecho la mujer, de liberarse, eso, ahora sí, el machismo, nada más, pero, si la mujer, tiene sus derechos, lo mismo que el varón, ¿qué es negativa? Eso es falso, tan negativa la mujer, como el hombre, ¿qué es el lunar? El hombre, mientras no haya fabricado, sus cuerpos solares, es lunar, tanto igual, como la mujer, entonces, quiten ese complejo de ahí, en cuanto a la, su pregunta, hay que pedir, demasiado, a la madre divina, individual, para que la proteja, de un embarazo, porque ella es la que dirige, la reproducción, entonces, si se pega o no, a la madre divina, pues, evita ese problema, de tener una cantidad, de contratiempos, y pérdida de tiempo también. Sí, pero, mi incógnita, pues, más grande es, después de que sucede, ese conflicto, en la pareja, en que ya ha habido un adulterio, a causa de un embarazo, ¿qué puede la mujer hacer? Bueno, la mujer debe, cada uno responde, por sí mismo, si el hombre cae, en el adulterio, porque su esposo, está en el embarazo, allá él, él las pagará, la mujer debe tener, y conservar su puesto, que ocupa, no pensar en las todas las cosas, que haga el esposo, porque nadie va a pagar por nadie, usted, la mujer tiene que, cuidarse, así mismo, y el otro pagará, todos los malos hechos que haga. Gracias. Un delegado, sobre la parte del nacimiento. Marta Cecilia Naranjo, del Centro de Estudios La Vida de Medellín. La pregunta mía es, dentro de lo que es el aspecto, de la sexualidad normal, en una pareja que practica alquimia, se puede permitir, todo tipo de caricia sexual, siempre y cuando, cuando no haya fornicación. Hay que medir las caricias, no hay que sobrepasarse, porque viene la lujuria, asalta la lujuria, cualquiera de los dos, y vienen las carias sexuales, inevitablemente, porque son provocadas. Teniendo en cuenta, que muchas veces se necesitan, para poder despertar, lo que es el mismo deseo sexual, sabemos que después del deseo, sale la transmutación, entonces, ¿ahí qué pasaría, si se necesita, llegar a ese tipo de caricias? Pues si se puede llegar a las caricias, no estoy diciendo lo contrario, pero con medida, sin pasarse de los límites, porque entonces viene la, lujuria. Muy amable. El control es tener un control, y el control lo pone la misma pareja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!